Instalar Power BI Desktop es muy sencillo. Basta con buscar en un navegador Power BI Desktop Acceder a la página principal y luego presionar clic o buscar el icono correspondiente a la descarga. Recuerde que si usted tiene cuenta institucional, generalmente las cuentas educativas, la mayoría, tienen acceso o licencia gratis no solo para Power BI, sino para todo el paquete de Office. Otra opción de descarga es a través de Windows, pues de la ventana de Windows, buscar la tienda Microsoft Store y luego hacer la búsqueda del Power BI. Recuerde que existe Power BI Desktop y Power BI Service. El Power BI Service sirve para cargar los informes en la nube, de hecho incluso se pueden editar. Sin embargo, este Power BI Service no tiene licencia o no se puede acceder desde la licencia educativa. Por lo tanto, Microsoft permite que usted tenga un acceso de 60 días de prueba, que pueden ser bastante útiles para aprender y explorar un poco la forma de cargar informes en la nube y que se puedan compartir. Les agradezco su atención, los invito a suscribirse y a seguir la secuencia de los videos en los que hago la introducción a Power BI y además explico paso a paso las grandes herramientas que este tiene. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.